El que no ve no comprende, el que no viaja no aprende. El que no ve no comprende, el que no viaja no aprende. Dice que un cubano para hablar de fe, tomó un avión ante querida a pie. Cuando supo lo aclaro que costaba, el boleto una rellón tan alejada. Llegó a la zona roja de la gran ciudad, al mirar Búrdele por curiosidad. No es que fuera un tipo muy libidinoso, pero todos los cubanos son curiosos. Las muchachas malas no tenían pena, se veían malas, pero estaban buenas. Pero en el rumbo algo sospechoso, inquietante, ocurre misterioso. El que no ve no comprende, el que no viaja no aprende. El que no ve no comprende, el que no viaja no aprende. La madame lo vio y le mató un pompón. Se sentaron juntos en aquel rincón. Y que cuchi, 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 que sube este vestido. Y él le dijo un secreto en el oído. Ella se paró como una pantera. Y le dijo, no, de ninguna manera. Lo debo plantado, solo y confundido. Y todos pensaron, que le habrá pedido, que le habrá pedido, que le habrá pedido. Entonces la madame le mandó apurada a una nena más experimentada. Y que cuchi, 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 que sube este vestido. Y él le dijo un secreto en el oído. Ella se paró escandalizada y le dio tremenda bofetada. Lo dejó plantado, solo y confundido. Y todos pensaron, que le habrá pedido, que le habrá pedido, que le habrá pedido. Entonces la madame se dijo muy curiosa. Hay que ver conmigo cómo va la cosa. Con las horas de vuelo que he tenido. No me va a asustar ningún pervertido. Agarró dos copas de bebida. Y llegó al cubano para aquella esquina. Y que cuchi, 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 que sube este vestido. Y él le dijo un secretico en el oído. Mire, compañera, yo quería saber. Disculpe, mi Horacio, es la primera vez que visito un sitio tan mundano. ¿Podría pagarle con peso cubano? El que no ve no comprende. 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 Con peso cubano. No, niño, tú estás loco. No, no, no. No, niño, no. No, care. No, no. No. Gracias por ver el video